Anteriormente le presentamos la historia de César Jacobo, un joven de 20 años que fue atacado por un perro de raza pitbull en Tlajomulco de Zúñiga. Hoy, la jefa de la unidad de acopio salud animal municipal, una SAM, comenta a las cámaras en su derecho el actuar de su personal y por qué la molestia de los vecinos al no llevarse al canino. Nos presentamos ahí el día 10 de febrero del 2015. Se presenta mi personal en la camioneta a cargo de la coordinadora, que es quien los acompaña la mayoría de las veces. Nos presentamos al domicilio, aquí se toma fotografías de la persona que se identifica como dueño dentro de la vivienda, aquí está su IFE, aquí está la fachada de la casa con el número que coincide y aquí está la fotografía de un perro que de primera intención no presenta ni siquiera datos de agresividad con un extraño. El perro está en buen estado de salud general, gordito, bien alimentado, el dueño presenta cartilla de vacunación, le faltaba solo una vacuna vigente para el 2015, se tienen que renovar cada año. La molestia de los vecinos de Chulavista con la UNASAM fue por no retirar al perro y sacrificarlo por la agresión al joven. Esto quedó atrás, según la directora de esta unidad, pues de primera instancia no se aplica la eutanasia a un animal por atacar si las heridas lo ponen en peligro la vida. ¿Y por qué no se llevaron al canino a observación? Aquí se narra el protocolo. Lo que nos marca la Secretaría de Salud es que 10 días posterior a la agresión debe de haber vigilancia del canino para ver que no presente datos de rabia. En este caso ya habían pasado los 10 días, puesto que la agresión fue dada el 29 de enero, aquí dice, del 2015, y el día que nos presentamos fue el día 10 de febrero. Ya habían pasado los 10 días. Se le invita, en este caso el perro tiene dueño, nosotros no podemos forzar como autoridad, no podemos forzar a que nos entregue, se le invita al ciudadano. En este caso, cuando él presenta que sus vacunas están vigentes, que el perro está sano y ya pasaron los 10 días y el perro ni siquiera presenta datos de agresividad, no se trae a las instalaciones. Nazaret Barraza asegura que el protocolo ante una agresión animal fue cumplido y aunque en documentos y folios cumplen con la parte legal, vecinos de Chulavista siguen molestos, pues catalogan que con una sola visita al perro no pueden determinar que este no sea agresivo, pues ellos han recaudado firmas de la tapa, ya que el canino constantemente está fuera de la vivienda y afirman que sí es agresivo. ¿Por qué las personas hoy en día tienen la visión de que un perro que muerde debe ser recogido y sacrificado? Era el actuar anterior, hoy me dicen que se buscan guardar los derechos de los animales también. ¿El protocolo para sacrificar al animal cuál es? Cuando presenta sintomatología, mientras no, o signos de agresividad, o sea, aunque no tenga la patología de la rabia como tal, que no presente problemas neurológicos ni demás, si presenta agresividad en general hacia las personas o hacia otros animales que pueden poner en riesgo al ciudadano, ahí es donde se determina, no es competente para poder convivir dentro de la sociedad y se duerme. ¿Ustedes creen que con una visita que se realiza, por ejemplo en el caso de este perro, que llegaron, lo vieron y en ese momento no estaba agresivo, ¿ya es determinar que no es un perro agresivo cuando los vecinos dicen que todo el tiempo el animal se realiza? No, vuelvo a lo mismo, lo que nosotros levantamos es la visita inicial, lo que nosotros hacemos, y si se cuentan con pruebas o reincidencias, eso es lo que nos ayudan los ciudadanos a reportar para poder nosotros sustentar. El personal que va está capacitado para determinar uno de ellos, ese etólogo canino. Para los vecinos de la zona de Trajumulco, este hecho marcó un precedente, pues hoy en día ya conocen cuál es el actuar ante el ataque de un animal, Nazaret Barraza manda unas recomendaciones para todo aquel que se ha mordido o tenga un problema con un canino. La educación y el respeto. ¿Qué pasa cuando el perro está haciendo su chamba? Su chamba es cuidar lo que él considera su familia y su territorio. Cuando no educamos y cuando incluso dejamos a nuestros niños o no lo orientamos, el niño llega jugando y puede ser que ingrese a un lugar y que cuál es el actuar del perro, te voy a agredir porque estoy defendiendo mi propiedad. Entonces, una, entender mucho la naturaleza del perro y educar nosotros y a nuestros niños para evitar los riesgos, evitar las lesiones. Un perro por sí solo va a ser muy difícil que ataque, tiene que ser provocado. O lo patean, o lo lastiman, o lo pisa sin querer, o juegan de manera brusca y esto ocasiona que el perro te dice basta. En realidad, un pitbull, si un pitbull realmente quiere atacar, podría matar. Con imágenes de Ben Jones, Pablo Toledo López, en su derecho. Ben Jones, Pablo Toledo López, en su derecho.